¡Hola chavales! ¿Qué tal os va la vida? ¡Oh! Madre mía, que frío hace. Vale, pues os traigo otra vez el juego, digo, os traigo otra vez. Os traigo este juego, el Monster Hunter World. Vale, si mi pronunciación de inglés es mala, no empecéis ahí a criticarme, porque la verdad es que se me da como el culo. Y vale, yo tenía una partida creada, pero era más que todo para saber cómo organizarlo, ¿no? Era tal. Así que vamos a darle a iniciar partida, a darle a nueva partida. Mirad, voy a crear el personaje exactamente como este, que está aquí, solo cambiaré el gatillo. Y así os enseño todo directamente, era más que todo para enterarme, porque la verdad es que hay muchas, muchas mariconadas aquí, ¿eh? Parece mentira, pero hay un montón de estupidez. Así que nada, después tendré que mirar a ver cómo hago para sobreescribir, tendré que mirarme la fecha para eliminar el otro perfil. Era más que todo para enseñaros cómo funciona, cómo se crea el personaje de entrada, para que veáis el juego en realidad como es, ¿no? No con cortes ni estupidez. Aunque sí que los cortes lo haré ya después, cuando vayamos avanzando en las misiones, etcétera, etcétera. Pero bueno. Más que todo era por si acaso. A ver, ahora esto se tira aquí un buen rato. Bueno, preocupéis por estos detalles. A ver, hostia, vamos a ver, esta lucecita. Este juego me recuerda mucho al Horizon, en el sentido de las plantas, porque es así muy mágico y muy todo, ¿no? Es así todo muy... muy místico. Lucecitas por aquí, lucecitas por allá. Y la verdad es que eso a mí me encanta, por el tema de que es algo mágico. Vale, aquí empieza esto. Me callo. Los discursos no son lo mío, así que voy a ser breve. Al abordar este buque, no habrá vuelta atrás. Cuando volváis a pisar tierra firme, estaréis en el nuevo mundo. Si a alguien le asaltan las dudas, puede dar media vuelta y marcharse en paz. Vale, esta parte la verdad es que me encanta Es que la lucecita y todas las mariconas Es que yo cuando vi la película de Avatar, me acuerdo, la noche Que le daban a las plantas y tal, era súper bonito todo Era muy WTF, esa película la vi como 250 veces Y encima hay gatos, tío, yo no sabía que había gatos Yo nunca he jugado ningún tipo de juego de este tipo, de la saga y tal Pero bueno, la verdad es que un amigo mío Estuvimos mirándolo y la verdad es que nos gustó Diego Desde aquí, ya sabes, luego Diego también jugará algunas misiones conmigo Ya que son en comparativa Ese cabrón Vale, aquí nos sentábamos, tal Ahora viene el demoicano ¿Has oído? Ya casi llegamos ¿Con ganas de coger el nuevo mundo por los cuernos? No sé Ya parece una eternidad desde que entré en la comisión Vale ¿Muchos nervios? Te entiendo Vale, ahora es que me pide el nombre Le voy a poner el mismo nombre que tenía el otro muñequito que creé O sea, porque en realidad lo creé así Lo creé mujer más que todo por cambiar un poco Luego aquí sí que le... En este modelo cogí este Vale, voy a cerrar así un pelín rápido Pero bueno, hay un montón de caras Vale, hay un montón de caras La verdad es que la personalización en sí es bastante extensa Vale Aquí vamos a darle A ver ¡Pap! Y lo que os digo Una cosa que no me gustaba era... Vale, esta carilla No sé cuál fue la que puse Pero fue una... Esta creo que fue, sí Lo único que no me gusta es que a veces en algunas conversaciones son de leer Vale, tienes tú que leer algunas cosillas Entonces, entre comillas, eso te desconcierta un poco Porque tienes que estar atento a casi todo Bueno El peinado voy a ponerle... Mira, eso sí, también que peinado hay un montón, eh Se puede personalizar de mil formas, la verdad Yo más o menos voy a enseñar todo Pero bueno Voy a coger el que cogí la otra vez Vale, este Ahora sí, hostia, verdad El color Vamos a ponerle el color que le puse yo Al otro que fue Un azul así, más o menos así Luego aquí la saturación se la combiné hasta aquí Y este también ¿Veis? Ahí Wow Quedó perfecto, ¿ah? Mirad cómo bola el tío Bola ese color, eh Acorda al mar este azul turqueso Y lo que os digo, ¿vale? Es la única cosa, entre comillas Que de momento no me ha gustado Porque tienes que estar ahí muy atento Así que, entre comillas, te desconcierta un poquitín, ¿vale? Vamos a ponerle unas cejas aquí Normalillas Frente Ah, no, mira Esto es la frente, ¿verdad? Esto es la frente Vamos a ponerle una frente normal Y luego aquí están las cejas, ¿vale? Esta parte Es que la verdad La personalización del personajillo Es bastante Bastante extensa, eh Bastante guapa Ahí se lo han currado mucho Ahora vamos a ponerle esta A dejarse las negras y a continuar Luego los ojos Vale, también los ojos se le pueden poner de mil formas Ja, yo ayer estuve vacilando A ver, a ver, esperar A ver A ver, espera Era así No, era así ¿Has estado con otra? No ¿Seguro? No Ja, ja, ja ¿Seguro? Ajá No te lo quedas Yo estaba vacilando Yo te lo capullo con esta tontería Vale, vamos a ponerle los ojos A ver Estos mismos vamos a poner La verdad es que se puede editar En cuanto a la separación Hay mucho detalle La verdad es que puedes darle Longitud de las pestañas Vamos a ponerse a las largas El color de los ojos Cambiar a ambos Vamos a ponérselos La verdad es que en ese sentido Hay mucha, mucha variación Vamos a ponérselos verde Y lo que os digo Bastante puedes personalizar Lo único malo que no vi Es que luego no puedes modificar El personaje en sí Luego no puedes Acercarte hasta el personaje En plan cambiarle Lo que es la La conviculación Por ejemplo Imaginaros que le habéis puesto Esta conviculación Por luego no Fijo que sí Bueno, no lo comprobé Ahora vamos a ponerle esta nariz Encima también hay un montón Vale, yo solo estoy mirando Poquitos Vale, mira Yo más o menos estoy haciendo Ya un pelín más directo Por el tema este De que ya lo tenía hecho Hay mil labios Mil tonterías La verdad es que en ese sentido El juego está muy personalizable Ahora vamos a poner No recuerdo muy bien Cual fue que le puse No recuerdo A ver, a ver Mira este Este mío También se le puede En plan Hostia, a ver ¿Veis? Por ejemplo La posición Subir Bajar Etcétera ¿Veis? En ese sentido Se le pueden subir Los labios más Acercar más A la barbilla Etcétera La verdad es que en ese sentido Es decir Que puedes crearte tú mismo ¿Vale? Entre comillas Aunque parezca mentira Luego aquí está el vello facial Que entre comillas Por un muñeco masculino Pues se lo podría poner Pero bueno Esto nada Esto lo dejamos Ya veis Pinturas faciales Aquí sí que les puse Le puse ¿Cuál fue? Esta Esta me moló Esta me moló bastante Y la dejé así mismo blanca Porque la verdad Es que le daba un toque guapísimo Luego la posición Puedes corregirla también El tamaño De separar Juntar Etcétera Vamos a dejarle el color así Y después le puse otra pintura facial Que fue Una que era como un lunar Que está aquí ¿Veis? Pero esta Entre comillas Se la voy a dejar blanca Para darle así un pelín más de gancho Ya que estoy Luego expresiones Esta parte sí que me gusta Mirar Mirar Ajá Ajá Y luego Es así que me la mira A ver Espera ¡Ah! Como la tía Se está pasando Pero en ese sentido La verdad Es que tiene muchos gestos Se curraron aquí Bastante cosillas La verdad Es para hacer un juego De este tipo Está bastante guapo Luego la ropa Al parecer Esta es la ropa Que llevan debajo Es como la ropa Vamos a ponerle Esto se lo puse Vamos a dejárselo negro La otra vez Se lo había puesto roja Pero bueno Se lo voy a dejar negro O sea que parece Así más agresivo Luego la voz También se puede probar A ver Puedes ponerle Una voz más femenina Más grave Más aguda Etcétera A ver Te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Yo la voy a hacer La tontería Cuando lo programé La primera vez Vale Vamos a dejarle Esta voz También aquí está La prueba ¿Vale? Aquí por ejemplo Tenéis prueba de ataque Vamos a probar El ataque Que tal Etcétera Yo la verdad Es que me cogí Una espada Samurai enorme Pero voy a coger El escudo Esta vez ¿Vale? Luego está aquí Armaduras Tal Mira está Esta Y esta Vale Entre comillas Vamos a dejarle Esta de cuero Que es la más tal Pero se le puede cambiar El color Si no recuerdo mal A ver Armadura Ah no Mira No me ha dejado No me deja No me deja Pensé que sí Vale Pues nada Y una vez hecho esto Pues continúo ¿Veis? Al final se le puede configurar De todo Al personajillo La verdad es que esa parte Está bastante chula Vamos a esperar Que quería aquí Vale Vamos a ponerle Elianor Este nombre se lo pongo Más que todo Os acordáis de la película 60 segundos La persona que lo había visto Pues la verdad es que me encantó La película La verdad es bastante guapa Y como el coche Tiene esa característica De indomable Era un Mustang GT500 El Shelby Pues hacerse una idea Vale Luego tenemos aquí gatos ¿Vale? Aquí tenemos los gatos Que podemos cambiarle Las orejas Etcétera ¿Vale? En realidad estos modelos Es más que todo Para tener una base A la hora de crearlo Pero se puede crear De mil formas Hay un gato chino Como este 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 está bastante guapo Este está bastante chulo Pero bueno Yo voy a coger Este Este me gustó bastante Más que todo por los ojos Que había cogido La primera vez este Por las orejas así Cornudas y tal Pero bueno Vale Vamos a quedarnos Con este como modelo El pelaje Luego Esto del pelaje Me pone aquí El corto O tal Pero la verdad es que No conseguí No se consiguió apreciarlo Bastante bien Lo del pelaje Mira Creo que ahora sí Pero bueno Vamos a dejárselo Así medio Y luego el espesor Mirad Esto sí que se aprecia Un poquito ¿Veis la textura? Como se va desplazando Grueso Así que ahora Vamos a dejarle Un pelaje fino Y elegante A ver Esperar así Así más o menos Vale Luego aquí me pide El color Vamos a ponerle Yo quería ponerle Un color amarillo O naranja Para que pareciera Fuego O morado Hostia ahora No sé Que color ponerle Quería ponerle Uno me acuerdo Pero bueno Vamos a dejarle Uno así como este Vamos a aumentarle La tesuración Para que pueda Coger el color Ahí Mira este me mola El brillo Vamos a bajarle Un poco el brillo A ver A ver Ahí para que parezca Dorado así Así La verdad es que No son gastos y tal La verdad es que Esta parte a mi Me encantó muchísimo Luego aquí está la distribución Del pelaje ¿Veis? A ver que hay Creo que había más tipos Esta este 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 O este Después también se le pueden Cambiar los colores Lo cual está bastante bien Mirad Vamos a dejarlo así Con este Después le ponemos Unas manos O este A ver A ver Ahora me tienen indeciso Mira este Vamos a cogerle Este mismo ¿Veis aquí que En la parte Lo pone A ver Cambiar todos Nos vamos a poner el negro El negro Quería ponerlo negro Vale Entonces vamos a dejarlo así A ver No 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 A ver Esta parte aquí El que es blanco Quería ponerlo A ver No sé Mira Así naranja Este naranja Mola Dejárselo así Más que todo Para que sea un gato llamativo Yo que sé Que tenga los colores guay Vale Y esta parte Que es la La otra Que no sé exactamente Que es lo que le estoy cambiando Ampliar R2 Ampliar A ver Reducir Vale Esta parte Ah mira aquí ¿Veis? Mira que guapo Queda Luego también se le puede poner la cola Etcétera Etcétera Pero bueno Queda bastante chulo así Vamos a dejarlo así O por lo menos a mi me gusta Ya luego eso ya lo podéis frenizar Vale Ningún patrón A ver Esto es patrón Ah vale Ningún patrón Vale Vale Aquí me lo cambió Vale Vamos a ponerlo Esto otra vez Como estaba Joder No se puede Vale Nada Vamos a repetirlo otra vez Todo Vamos a poner este aquí negro Este naranja O no Mira Este mira Así queda guapo Así queda bastante chulo también Así Así A ver Vamos a intentar aquí Jugar un poco con los colores Ya que estamos Para crear algo guapo Mira este si está guapo también Me mola este Vamos a darle así un rollo En plan rayo O si no Vamos a intentar Jugar un poco aquí Con la saturación Para que quede así Un pelín más agresivo Ahí el color sin Ahora vamos a subir arriba Aquí El brillo Aquí Vale Y ya está El resto vamos a dejarlo así Directamente Y aceptar Vale Luego los ojos También se le pueden cambiar Como veis Aquí se le pone chino Aquí así Agacharé En plan la hostia Aquí en plan Aquí en plan Ah Este me mola Vale Vamos a ponerle los ojos A ver Vamos a ponérselo No sé No sé si ponérselo rojo A ver Cambiar ambos ¿Qué es? Se lo pongo amarillo Y aquí vamos a continuar No mira Vamos a dejárselo mejor Así azules ¿Vale? Así Y vamos a continuar ahí Y seguimos Es verdad que me había quedado por aquí Vamos a A ver Voy a ponérselo así azul claro A ver Saturación Vamos a ponérselo lo más claro posible Así Así me mola Si lo pondría grande Si marrón Pero bueno Vamos a dejárselo así Que así se ve más cookie Vale Orejas ¿Veis? Aquí está el detalle de las orejas Que se le pueden poner orejas de mil tipos ¿Veis? Estas Esta La cornuda Estas O estas Lo único que claro Así pasa No sé No sé si parece un gato Parecerá cualquier cosa Si no es un gato Pero bueno Esta me gusta Vamos a dejársela así mismo Como un gato normal Luego aquí está la cola ¿Veis? Aquí está la colita Le podemos poner esta Estas Estas cuatro Vamos a ponerle esta Que es la que más rollo da Luego la ropa Vale La ropa también se le pueden cambiar Yo te creo que quería ponerse la Negra Más que todo Porque le quedaba mejor Así ¿Veis? Ahí Vamos a dejársela así mismo Negra Y listo La verdad es que me está molando ahora Como queda Porque yo la verdad es que después Quería saber cómo se cambiaba Pero no fui capaz Vale Luego aquí boss Vamos a probar Vamos a probar Vale Vamos a dejarle directamente Esta normal Luego aquí está Tono normal Alto A ver Vale Vamos a dejarlo así Luego aquí están las pruebas Que se anda como un sartén A ver A ver eso Probar Sentarse Vamos a darle ataque También El muñequito va peleando Por ahí Y da patadas Y golpe de faja ¿Lo habéis visto? Vale Vamos a dejarlo así Aceptar Armadura Vamos a poner Yo quería ponerlo así Sin armadura Más que todo Porque le da más rollo ¿Sabéis? En vez de así Vamos a dejarlo sin armadura Que fue como lo de la última vez Y le damos a Esto no lo puse Ahora veis Que se puede cambiar el fondo También Para mejorarlo Para ver como se ve de noche Etcétera Vale Así que nada Vamos a terminar Cerrar y escribir El nombre de este muñequito De gato Vamos a ponerle Under Ya que estamos Ya que la chica No voy a ponerle Under Vale Veis Aquí están mis personajes Y Vamos a continuar Eso sí que el pelo ahí No sé No me acaba de convencer mucho Ahí tal Cuando se va a verte Pero bueno Vamos a dejarlo así Vamos a continuar Que la verdad es que me mola el rollo El muñequito del personajillo Y como veis La verdad es que el juego En ese sentido Está bastante interesante Ya luego ahora veremos Los monstruos y todo el tema Porque la verdad es que no vi Muchos vídeos Porque no quería No quería ¿Cómo se llama esto? No quería Verlo por otra persona Quería verlo yo mismo de entrada ¿No? Porque a veces en un vídeo YouTube no se aprecia Totalmente la calidad Etcétera Oh Veis ahí está mi gato Como mola Así que en ese sentido Puede ser un personaje Que quieras Como quieras Incluso ser Porque se parezca Como un tomate ¿Tú qué piensas? Los dragones ancianos Emigran al nuevo mundo Por alguna razón Tras haber activado La comisión De investigación Hace 40 años El gremio quiere una respuesta Dicen Que la quinta flota Es la que tiene Más opciones De encontrarla Y estoy de acuerdo Oye Por cierto Los cazadores De clase A Normalmente Trabajan en parejas ¿Has hablado ya Con tu compañero? Así que Algunos detalles Así en plan Que son silenciosos Ahí Le podrían haber rellenado Algo Por lo menos El clima en peor Las olas se levantan Nos está esperando Un huracán Eres de la clase A ¿Verdad? Miau miau No soy adivina Pero tengo un gran sentido Del oído Ah Encantada Resulta que Yo también soy de la clase A Luego tendré que investigar Y mirar a ver Si el personaje Después se puede seguir Personalizando A mayores Más avanzado La historia O lo que sea Esta parte flipé un montón Mirar Mirar La hostia Ahí se perdió mi gato Mi fucking gato Mi fucking gato Wow En toda la fucking face Mirar ahí Ese efecto de agua Parece así un poco chungo Pero la verdad es que el juego En sí Está bastante bonito Parece que no Pero está muy muy bonito Ya iréis viendo Ahora vamos a seguir Ahora podemos movernos aquí Caminar etc Luego tengo que ajustarle La sensibilidad Porque la verdad es que Tendré que moverme bastante Luego de este sistema De sprintar Ya veréis A ver si no me lío Voy a ver si termino La historia del The Warrior Porque también quería empezar otra Aparte de esta A ver si no me lío después Con los botones Porque yo la verdad es que Sufro mucho con los botones Ok Vale aquí está el barco Jodido Wow Habéis visto What the fuck Pero es que es una pasada Todo Es todo muy grande ¿Sabéis? Incluso las armas Es como medio combi Medio tal Aunque eso la verdad Es que podrían haberle Quitado un pelín En el tamaño Que son enormes Las armitas Eso sí que El sistema de combate También me costó Un poquitín pillarlo Vale vamos a continuar Aquí Grave al final Aquí el bicho Se pone en pie Tío Hola tío Que pasada Hostia no me acordaba Esta parte Aquí vamos rápido Intentando escalar rápido Oh Uff Menuda pedrada Tío Solo podía esquivarla De ninguna forma Aquí vamos Esprintando rápido La verdad El sistema de desplazamiento También está bastante rápido Porque no hace falta Que le des a ningún botón Para hacer el parkour Wow Me está atacando El bicho este What the fuck What the fuck Y tampoco me enteras Muy bien De esas historias De los dragones Y tal Por aparecerle El dragón antiguo Es como un bicho enorme Mirarlo Es enorme Vamos a enfrentar Para ir rápido Es que es gigantesco La pregunta mía Es si yo me enfrentaré A ese bicho Mirar What the fuck Es enorme Aunque tiene una forma rara Pero es gigantesco La verdad O eso a lo que me refiero Es súper bonito Y todo se ve así Tan mágico Y tan Con tantas lucecitas Encima Diego El amigo mío Me configuró la tele Le reparó Algunos detallitos En cuanto a la configuración De imagen Y ahora la veo perfecta Es que antes Se veía un poco así mal Pero es que ahora Se ve perfecto totalmente La nitidez y todo Una maravilla Diego Muchísimas gracias Y vale Aquí ya nos estrellamos Contra el suelo Y la leche Y todo lo que pasó Madre mía Pero vale Vamos a A poner esta parte Vamos a decir así Más o menos Como el prólogo Y ya continuaremos Aquí mismo La verdad es que el juego Promete Promete mucho creerme La verdad es que ahora Según lo vayamos viendo Y tal Si eso hay que ir bien En un comentario Mira oye Prueba con esto Prueba con otro Yo intentaré explorar Todo el juego Jugar con diferente arma Etcétera Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Según vayamos avanzando Oye ahí se escondió El dragón O lo que sea Esa puñeta Pero es que es gigantesco Y nada Aquí entre comillas Pesaría Wow Lo habéis visto Y nada Pues vamos a dejar Esta parte aquí Con el prólogo Y vamos a continuar Vale Prueba con esta parte Prueba con esta parte